Armas de fuego, escopetas, tanques y aviones de combate De todos los anteriores hemos examinado todos los tipos de munición especial que pueden llegar a utilizar Desde balas incendiarias, perforantes y químicas Hasta proyectiles capaces de atravesar varios blindados pesados de un solo golpe O exterminar cientos de unidades de infantería con una lluvia de metralla Y ni hablemos de los cartuchos que disparan vidrio o clavos Pero nos falta un tema muy importante, así que pónganse en descanso comandos Porque el día de hoy veremos todos los tipos de munición especial que se emplean los ataques de artillería Pero antes creo que debo explicar rápidamente qué es artillería Estos son en sí cañones, también llamados obuses Nombres que sonarán algo anticuados, pero créeme que nada tienen que ver con los que se usaban en el siglo XVII Y se le puede denominar como artillería a una o varias máquinas de guerra colocadas en tierra Montadas en vehículos blindados, carros de combate o sobre buques de guerra Destinadas a disparar proyectiles de gran tamaño a largas distancias Empleando un explosivo como impulsor Muy similar a la detonación de un cartucho de un arma de fuego O al proyectil de un tanque Tanto para realizar ataques directos casi en línea recta Como también aprovechando la parábola de caída para alcanzar objetivos muy, 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 muy lejanos Sus distancias de ataque varían dependiendo del calibre y tipo de munición empleado Pero rondan entre los 10, 20, 40 y 50 kilómetros de alcance efectivo Algunos incluso llegando a los 60 kilómetros utilizando munición propulsada por cohetes auxiliares Pero eso no significa que veremos misiles balísticos o cosas por el estilo aquí Agregando que tampoco veremos esto por calibres O sea, el tamaño del proyectil Sino por su función especial Aclaro esto porque mucha gente en los videos anteriores Se estaba arrancando los pelos de los huevos Quejándose de que no dije los 50 o más calibres disponibles para cada tipo de munición Pero si hiciera eso, el video duraría 25 horas Y me tomaría aproximadamente 10 meses hacerlo Así que no, no mames primito Dormas un rato, échese un vaso de cloro a mi salud Sin embargo, en este momento estás viendo a cámara rápida Un aproximado de todos los tamaños que tienen las municiones de artillería Para que te des una idea de lo destructivas que pueden llegar a ser Y bueno, comencemos ya de una vez porque pinche intro larga Los proyectiles de alto explosivo son los más comunes al momento de realizar un ataque de artillería Y se reconocen por sus siglas HE Significando Hide Explosive Estos detonan al impactar Sin embargo, algunas versiones primero se incrustan en la tierra o en su objetivo Detonando después de unos segundos gracias a un temporizador añadido Aunque creo que su versión más macabra es aquella que utiliza un sistema de radar de proximidad Es decir que si esta no cae lo suficientemente cerca de su objetivo Dígase a 20 metros por poner un ejemplo Se mantendrá inactiva entre comillas Dando una falsa sensación de seguridad a los enemigos de que esta está defectuosa Acercándose a la misma ya sea por curiosidad o simplemente ignorándola Detonando digamos ahora cuando detecta objetivos a 10 metros de distancia Asegurando causar bajas y daños a las desafortunadas víctimas También tiene la variante HE Mine Que no, no es una mina Aunque su nombre sugiere eso Simplemente es una versión más pequeña de calibre 20 o 30 milímetros Destinada a ser algo más antimaterial para disparos certeros Sin causar demasiado daño colateral Esta clase de proyectiles se utilizan más que nada para acabar con infantería enemiga Y vehículos no blindados Pudiendo derribar edificios y causar un gran número de bajas Con solo golpear aproximadamente donde se encuentran las tropas Luego tenemos la munición perforadora de blindaje Reconocible por sus siglas AP O sea Armor Piercing Un proyectil que basa su poder destructivo en la perforación Y no tiene ningún tipo de carga explosiva Contando con una punta y un núcleo extremadamente duros Fabricado usualmente de aleaciones de titanio o uranio empobrecido Y puede ser auxiliado de cohetes o detonación basada en combustible líquido Para tener mayor velocidad de salida Su función principal es destruir blindados pesados Ya sean tanques, buques o incluso edificaciones Dejando enormes orificios en su objetivo Capaces tanto de dejar inutilizado un vehículo pesado Como neutralizar a la tripulación dentro del mismo Ya sea por el impacto o la metralla que se desprende al ser este traspasado Y más desafortunadamente de atravesar cualquier persona Que se encuentre en el camino del proyectil También tenemos la mezcla de estas últimas dos Los proyectiles perforantes de alto explosivo Distinguidos por sus siglas APHE Armor Piercing High Explosive Una munición que se utilizaba únicamente Para la destrucción de tanques enemigos Teniendo el brutal efecto que al impactar Intenta atravesar el blindaje para llegar a la tripulación Y explotar en el interior Sin embargo esto no solía suceder Sino que el impacto perforante causaba una turbulencia Y daños en los sistemas del vehículo enemigo Como también causaba un pequeño daño de área por explosión al exterior del tanque Quizá te imaginabas que este perforaba y detonaba adentro junto con la tripulación Y aunque en muy pocas ocasiones si llegaba a suceder La realidad es que era un proyectil que intentaba hacer dos cosas al mismo tiempo No lográndolas al 100% Por lo que lentamente fue modificado hasta solo dejar una minúscula parte del material explosivo en su interior En serio, minúscula Solo el 0.2% del proyectil es material explosivo Lo que no causa daños estructurales en los objetivos Pero si este penetraba hasta llegar a la tripulación La detonación del mismo sería suficiente para acabar con ellos O al menos dejarlos gravemente heridos Dañando también cualquier maquinaria o controladores cercanos Posteriormente tenemos los proyectiles APDS Cuyas siglas en inglés significan Perforador de blindaje con seibot desechable Esta clase de municiones consta de un proyectil sólido dentro de una cápsula de estabilización Que luego se libera en el aire Dejando únicamente aquel destinado a causar el daño Estos también suelen ser más pequeños y sobre todo delgados Con una punta fina como un clavo en vez de ser redondeada al final Creados de esta manera para maximizar la presión ejercida en un menor punto de contacto Esto junto con los materiales con los que está fabricado Los cuales suelen ser aleaciones de tuxteno o uranio empobrecido Son capaces de doblar las capacidades perforantes de los proyectiles AP convencionales Siendo excelentes para destruir vehículos blindados pesados Su fuerza radica en la energía cinética Pudiendo atravesar blindajes pesados modernos Doblando el metal en su camino Llenando la cabina de metralla por los mismos fragmentos del tanque siendo perforado Dejando el vehículo inutilizado Ya sea por la destrucción de aparatos electrónicos o mecanismos Y con suerte directamente atravesando algunos tripulantes Sin embargo este birlote perforante carece de una buena estabilización Lo que puede causar que el mismo adopte ciertos grados de inclinación a la hora de impactar Reduciendo su efectividad entre más lejos esté el objetivo Pero para eso se creó el proyectil APFSDS Cuyas siglas en inglés significan perforador de blindaje estabilizado por aletas con sable desechable Si, es un nombre muy largo El cual funciona bajo el mismo principio que vimos anteriormente Pero con el agregado de que tiene unas pequeñas aletas estabilizadoras Para mejorar su precisión Y que este se encuentre alineado de manera perpendicular a la hora del impacto También se le agregó un elemento trazador para corregir la trayectoria de manera más eficiente E incluso se ha vuelto la opción favorita de muchos países por lo barato que es de fabricar Y por un pequeño pequeñito pequeñito detalle No existe a día de hoy un blindaje totalmente seguro contra estos proyectiles A diferencia de otros que pueden ser detenidos con blindaje reactivo Blindaje de reja, doble capa de blindaje ligero o simplemente costales de arena Este solo puede ser detenido con el grosor y la densidad del metal El cual si fuera aplicado a un vehículo sería exageradamente pesado Y no existe un motor capaz de mover esta masa de metal De manera eficiente en un campo de batalla o sin que este colapse por su propio peso Asombrosamente la mejor defensa que se tiene ante estos es un vehículo ligero No por ser un objetivo más pequeño Sino que al no tener la masa y densidad suficiente El proyectil solo lo atravesará como si fuera mantequilla No empujará el vehículo ni saltará a metralla Solo dejará de funcionar y de repente tendrá un agujero enorme Así que mientras no le dé a los tripulantes estarán a salvo Pero para corregir el poco daño causado a vehículos ligeros y edificaciones Se creó el proyectil DSS Con su sigla significando Disparo con Sable Desechable En este caso continuaba siendo un birlote sin aletas estabilizadoras Pero su función ahora no era atravesar Sino explotar como los proyectiles HE Y el hecho de colocarlos en este estabilizador que se abre en medio del trayecto Era para poder realizar disparos a más largas distancias y con más precisión No siendo ya demasiado importante si el proyectil golpeaba una superficie en ángulo O de manera perpendicular Ya que el propósito era destruir blindados ligeros, búnkeres y edificios Siendo especialmente efectivo contra estos últimos Ya que el proyectil aún era sólido para traspasar un par de paredes O una pared reforzada y detonar en el interior con la suficiente fuerza Para colapsar un edificio grande como un hospital, una escuela o una iglesia Edificios que suelen utilizarse como base por su buen tamaño y facilidad de fortificación Pero cambiando un poco de tema tenemos los poderosos proyectiles HESH Con su sigla significando High Explosive Squash Head Alto explosivo de cabeza aplastable Estos artefactos explosivos no están diseñados para eliminar grupos de infantería o edificaciones Sino única y exclusivamente blindados pesados Pero no como te lo imaginas A pesar de que su nombre delata que se utiliza un alto poder explosivo Y puedas imaginar una bola de fuego enorme que engulle todo a su paso La realidad es muy diferente y bastante interesante Se componen de una carcasa metálica relativamente delgada a comparación de otros proyectiles Y su interior está lleno de un material inerte como alquitrán u otros desechos líquidos de fabricación plástica El cual mantiene bajo presión un segundo explosivo plástico más pequeño conectado a una espoleta retardante Esta combinación consigue que al momento de impactar un vehículo enemigo El proyectil se achate como un disco pero solo por un segundo o menos Lo que lleva el explosivo plástico hasta la parte delantera por la inercia del impacto Detonando sobre el blindaje La masa inerte y espesa contiene la explosión los milisegundos suficientes Para que esta se dirija casi 100% en un muy 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 pequeñito punto Causando graves daños en el blindaje enemigo Pero no en el exterior, sino en el interior Así es, se utiliza el poder de transferencia de energía para que el metal dentro de la cabina del blindado enemigo Se desprenda en afilados trozos de metralla que pueden herir de muerte con facilidad Solo imagina que estás dentro de un tanque Te sientes seguro, te disparan pero en vez de recibir daño en el exterior O que el vehículo quede inutilizado Tu panel de control explota llenándote el rostro, manos y abdomen con afiladas escamas de metal Les dije que no parecía lo que pa-parecía Si, continuamos Otra munición que aprovecha la física para causar un enorme daño con una carga explosiva relativamente pequeña Es el conocido como HIT Cuya sigla significa alto explosivo antitanque También fácil de reconocer por su punta en forma de antena Dichas ojivas están destinadas a dañar la armadura y componentes internos de un tanque No mediante un poder de fuego azotador o perforando el metal Sino con una combinación de ambas Perforar un tanque con fuego En su interior posee una carga explosiva como cualquier otra Pero también tiene un interior en forma de embudo por decirlo de alguna manera simple Que va hacia la punta Punta que puede variar su diseño ya sea con una pequeña carga explosiva adicional O una punta anti blindaje Cuando esta golpea el objetivo la punta penetra el metal Y unos milisegundos después la carga explota Dirigiendo una gran parte de la explosión por la punta de la ojiva hacia el interior del blindado Literalmente le inyecta una explosión tan rápido y tan brutalmente que crea una cavidad del tamaño de un puño Misma que conforme esta va avanzando se va aminorando hasta terminar del tamaño de un dedo Pero el daño ya está hecho Durante esta perforación se dañan circuitos, maquinaria y lo más importante En muchos casos el fogonazo llega hasta el interior de la cabina Prendiéndole fuego a alta presión por solo unos segundos Pero son segundos suficientes para que todo lo que haya en el interior Siga ardiendo terminando la reacción Todo lo que sea madera, polímero, los uniformes de la tripulación, cabello, piel Todo, todo arde de golpe en un espacio muy pequeño que se llena de humo Mientras tú te desesperas al no poder ver nada con tus ojos quemados Esta intentó ser prohibida al causar un daño interior incendiario Pero al no tener un combustible como napalm o gasolina Se le consideró solo como un explosivo más A todo este daño también hay que añadirle que la onda de choque se sentirá en el interior del vehículo Literalmente te están metiendo una explosión por un conducto Y debido a la forma del proyectil El tanque sufrirá un fuerte impacto contundente Capaz de dañar aún más cualquier mecanismo interno A pesar de ser tan impresionantes Su efectividad a veces se pone en duda Ya que como dijimos es un punto muy pequeño el que ataca Y si en el trayecto no había nada importante y no llegó a la cabina Solo habrá sido un impacto relativamente débil Pero si quieren ver algo realmente aterrador Les presento el proyectil Sharple Literalmente metralla en inglés Debo mencionar que esta clase de munición quedó obsoleta al final de la segunda guerra mundial en 1945 Siendo reemplazada por la munición de alto explosivo que vimos en primer lugar Aunque siguen siendo fabricados y utilizados con algunos cambios para actualizarlo Pero igual son difíciles de ver Era un proyectil completamente anti-infantería y anti-material Destinado a erradicar varios soldados enemigos Y destruir paredes con un solo disparo de manera muy visceral Este tenía en su interior una cantidad que podía variar entre 100 a 200 trozos de hierro O esferas de plomo Los cuales eran liberados gracias a que dentro del proyectil Se encontraba una pequeña carga explosiva que lo detonaba en el aire unos milisegundos después de ser liberado Creando una nube de metralla viajando a 121 metros por segundo Literalmente como si fuera una escopeta gigante Lo cual podía convertir en carne molida y hecha jirones a cualquier soldado lo suficientemente desafortunado Para estar a una distancia menor de 400 metros de esta bestia Que si bien a mayor distancia no te borraría de la existencia Si podías recibir un par de agujeros gratis del tamaño de un huevo de codorniz Heridas mucho más contundentes y grandes de las que te podría causar una bala convencional Ya que son redondas y no perforan como una ojiva Sino que rompen tu piel y tus músculos con pura fuerza bruta E incluso es impresionante que según los registros históricos y manuales de uso Tenía un alcance efectivo de hasta 1100 metros en un comienzo Evolucionando hasta alcanzar los 2.7 kilómetros y 6.5 kilómetros Utilizando otros materiales y configurando las ojivas para no detonar hasta que estuvieran cerca de su objetivo A día de hoy su versión más actualizada es llamada disparo colmena La cual cambió las esferas metálicas por cilindros metálicos para causar un daño más irregular Sacrificando distancia efectiva Siendo utilizada para eliminar objetivos aéreos a baja altura Y con baja altura me refiero a 2 kilómetros aproximadamente Ahora déjame presentarte también las ojivas de racimo Ahora prohibidas por los tratados de Ottawa al igual que las bombas de racimo Estos eran disparados desde largas distancias y mediante temporizadores Liberaban de su interior pequeñas cargas explosivas del tamaño de una pelota de béisbol Algo considerablemente menos destructivo que un bombardeo Pero un par de estas eran perfectas para causar miedo a los enemigos y causar algunas bajas Sin embargo como pasó con esta clase de ataques Era normal un daño colateral considerable Tanto por los pequeños explosivos que se dispersaban más de lo normal Como también porque fueran liberados durante el camino a su objetivo Lo que en ocasiones podía herir a las tropas aliadas También había otros casos en los que el proyectil no liberaba la carga Y se estrellaba en el suelo quedando inerte por horas, días o meses Hasta explotar de la nada Este dispositivo fue solo otro clavo en el ataúd para la prohibición de las armas de racimo Otra arma prohibida por lo devastadora que podía llegar a ser Son los proyectiles químicos rellenos del gas venenoso en turno Como gas mostaza, gas cloro o incluso fósforo blanco para causar un efecto incendiario La carcasa de estos era considerablemente frágil y contaba con un explosivo secundario en su interior El cual era activado cuando el detonador explotaba lanzando la ojiva al aire Su utilidad táctica se basaba en disparar un poco más lejos de lo que se encontraba el enemigo Para que en su último trayecto liberara la sustancia sobre ellos y la carga cayera justo en sus espaldas Aislando a las tropas del frente de cualquier apoyo y como no, también intoxicándolos hasta la muerte Con quemaduras químicas horribles, ceguera, vómitos y diarrea incontrolables Para finalmente morir por asfixia agónica Como el resto de las armas químicas, estas fueron prohibidas por la convención sobre armas químicas Y no, no se le suele ver en la actualidad, o al menos no legalmente Pero no todo es caos y destrucción También existen algunos dispositivos no letales dirigidos para ayudar tropas Un claro ejemplo son las cortinas de humo, algo que no requiere mucha explicación Pero se reduce a cargas especializadas para generar enormes cantidades de humo, blanco y gris Ya sea cuando caen a tierra o en su recorrido aéreo hasta el punto de impacto Eran capaces de levantar cortinas de hasta 10 metros de altura y casi 25 metros de largo Usualmente utilizadas para retiradas, cubrir a los vehículos aliados de ataques aéreos O para despistar a los enemigos, utilizando cortinas de humo donde no había nadie Haciendo pensar a los enemigos que desde ese punto serían atacados También tenemos aquellos designados como proyectiles de prueba Son cargas rellenas de hierro o plomo suficiente para asemejar el peso real de un proyectil Igual con una cara explosiva pero de bajo poder para que ésta se dispare Estremezca a las personas que la utilizan y suene lo bastante fuerte Con el objetivo de acostumbrarlos a las municiones reales Pero la explosión no es tan poderosa para expulsar el proyectil del cañón Y puede ser rellenado para pruebas siguientes Siguiendo con lo no letal, tenemos los proyectiles de iluminación ¿Has visto en alguna película las pistolas que disparan bengalas cuando alguien necesita ser rescatado? ¿Las que iluminan de un color rojo y caen lentamente? Bueno, esto es prácticamente lo mismo pero multiplicado por 100 Y no, no son 100 bengalas juntas Estos dispositivos liberan gracias a una pequeña cara explosiva y una carcasa delgada De 3 a 10 bengalas de considerable tamaño en el aire Disparadas a la máxima altura posible Y que emiten una luz cálida ámbar o luz blanca para iluminar la zona Su duración es variable según las condiciones climatológicas Pero ronda entre los 20 minutos y una hora de emisión de luz Y ya dependerá de cómo se haya realizado el disparo y del viento El tiempo que tarde está en caer a tierra auxiliada de un pequeño paracaídas Pero esta no es la única que dispone de lucecitas Conoce el proyectil pirotécnico utilizado por America Para lanzar grandes cantidades de fuegos artificiales Sobre todo en desfiles militares Acompañados del estruendoso detonar de los cañones Poco más que decir, se les coloca pirotecnia varia en su interior Que se enciende gracias a una carga de pólvora conectada con el detonador Luego en el aire se abren estas ojivas de plástico ligero Liberando los fuegos artificiales y consumiéndose Para evitar dejar caer residuos plásticos incandescentes Y por último tenemos los proyectiles de transporte Y no, no tienen nada que ver con lanzar suministros o munición a los aliados Desde posiciones lejanas Aunque esto sería genial Sino que están rellenos de folletos de propaganda militar Y son empleados, claro, por los Estados Unidos Porque America Así como yo te lanzo propaganda para que me sigas en mis redes sociales Y no te pierdas de unos buenos memazos Como también mi canal de Twitch Donde puedo jugar y platicar con ustedes más fácilmente ¿Dónde estás? Espero que el video les haya parecido informativo y entretenido Un agradecimiento enorme a los argentos del canal Quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal Da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra y me despido